Hola Leo, te doy la bienvenida a mi canal y a tu lectura para el horóscopo de esta semana. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, tanto en el amor, en el trabajo, en la salud y lo que nos quieran comentar para ti. Venga, vamos allá con la lectura de esta semana. Muy bien, bueno, es una semana de sucesos que empiezan a pasar rápidamente. Si tu vida había estado lenta o habían sido las cosas más lentas de lo que querías, esta semana empiezan a darse un poco de rapidez. Ya sea tal vez en el trabajo, en lo legal, si tienes algún tema ahí pendiente, empiezan las cosas a ponerse en su lugar. Siento también con el 8 de bastos y el 9 de copas mensajes. Mensajes ya sea por WhatsApp, ya sea por email, pueden ser de personas que trabajan contigo o de algún tipo de... Si habías postulado por algún trabajo, aquí me habla de que por fin se te da una respuesta. Y además yo creo que va a ser bastante positiva con el sol y el loco. Las personas que no estáis trabajando ahora mismo podéis tener esta semana una respuesta positiva a trabajos que habíais enviado. En el amor veo también que pueden darse situaciones en las cuales una persona ahora mismo está en una zona de confort que no hace nada, pero que con este 8 de bastos es como que se levanta de la silla y empieza a reaccionar. El sol y el loco me hablan de que esta persona siente bastantes cosas por ti. Lo que pasa es que no sabe exactamente qué es lo que siente. No puede darle un nombre. Es alguien que está empezando a sentir o es alguien que ha sentido algo durante mucho tiempo, pero que ahora está empezando a volver a nacer. Es como un renacimiento del amor o de una situación entre vosotros. Atención, las personas que estáis ahora mismo lidiando con algún ex o con alguna ex del pasado, ya me quieren hablar las cartas. Tenemos aquí, fíjate, una situación bastante controvertida en el tema porque esta persona tiene una de cal y una de arena para ti. Me habla de que tiene muchas dudas contigo. Bueno, voy a sacar todas las cartas que me salieron. Me habla de que con este ermitaño y con este diablo me está diciendo que esta persona tiene como un enganche a ti y no sabe cómo deshacerse de él. El ermitaño me habla de que ha cortado comunicación o de que ahora mismo no está hablando correctamente o como correspondería. Te da una información por goteo, digamos. Y entonces siento que a ti esto te provoca bastante dolor porque el 3 de espadas para mí me está diciendo que incluso has pensado en eliminar a esta persona de tu entorno o marcharte, alejarte, porque ya te está haciendo bastante daño. El tema es que sientes que queda todavía una pequeña esperanza pero estás perdiendo las ilusiones, incluso estás perdiendo las ganas de esperar a esta persona. ¿Por qué? Porque un día te da una de cal, un día te da otra de arena. Con esta es alguien que siento que tiene un poco de obsesión por ti y que esto ha creado una relación un poco tóxica en el sentido de que no fluyen los sentimientos como deberían. Viene, se marcha, viene, habla, se va, no vuelve a decir nada. Es como que a ti te tiene dando vueltas y te tiene en un camino que no es lo mejor. Esta semana esta persona va a seguir así. Y tú para sentirte mejor lo que tienes que hacer es ponerle algún tipo de límite para que no siga jugando con tus sentimientos, ¿vale? Porque es una persona que además está acostumbrada a conseguir lo que quiere. Tiene una gran carencia emocional y tiene muchas cosas ocultas por ahí que no te ha dicho y que a lo mejor deberías investigar y saber porque todo esto hace que esta persona sea así contigo y que tú pienses muchas veces que tienes la culpa de lo que está pasando pero te digo, no es culpa tuya. Esta persona tiene muchas carencias emocionales, es alguien que está estancada en su vida y que no ve las cosas con claridad. Es alguien, te digo, que tiene una oscuridad interna bastante fuerte. No sé si tú querrás terminar alejándote de esta persona pero siempre vuelve a tu vida y te vuelve a dejar peor incluso de lo que estabas antes de que llegara. Bueno, pero yo te digo que viene otra vez a tu puerta, ¿sabes? Porque el 5 de copas, el rey de copas y el 10 de oros me hablan de que esta persona vuelve a llamar a tu puerta porque se da cuenta de que contigo tiene todo. El tema es que no sabe gestionar sus sentimientos. Es alguien que te desconcierta, ¿vale? Es alguien con quien podrías tenerlo todo y con quien lo tuviste todo en algún momento pero siempre te desconcierta. Esta semana prepárate porque viene a tocar a tu puerta y prepara bien lo que le vas a decir. Vamos allá. Venga. La rueda de la fortuna, el 9 de oros y el rey de espadas. Bien, si tienes algún litigio con una persona de tu familia o con alguna amistad por algún tema monetario o financiero las cosas están empezando a cambiar a tu favor. Creo que se te van a dar pagos. Vas a tener algún cobro que no esperabas. Incluso puede que haya algún tipo de juego de azar en el cual tengas algún pequeño pellizquito de dinero y que te ayude un poco a formalizar estrategias para alguna empresa o algún emprendimiento que quisieras hacer. Veo entrada de dinero esta semana. Tampoco va a ser demasiado, ¿vale? No son los euromillones, básicamente no. Pero sí que te veo una entrada de dinero que no estabas esperando y que viene dada por la fortuna. Bien, para las personas en la salud que estáis ahora mismo pasando por un conflicto, pasando por un bache un poco deprimidos, veo que aquí las cosas tienen que empezar a gestionarse. Vas a tener que ponerte en manos de alguna persona que cuide de ti. Siento también que en muchos casos muchas personas están intentando tener familia, tener descendencia y no pueden y eso les está bloqueando bastante. ¿Sabes por qué no llega? Porque te bloqueas tú mismo o tú misma. Tienes que salir de ese estado de desesperanza y ahí es cuando empiezan las cosas a ir hacia adelante. Por último, en el trabajo. Si estás muy cansado, por favor, descansa. Aquí me habla de que estás teniendo mucha carga, de que estás llevando muchas cosas que no deberías llevar en tus espaldas y me hablan de que tienes que transformarte un poquito, pensar un poco más en ti, porque las personas que están alrededor ahora mismo están mirando un poco por sus propios intereses y eres tú quien tienes que mirar, ¿vale? Ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, si estás llevando mucha carga, por favor, párate un poquito a descansar. Bueno, esta ha sido tu semana. Espero que te guste el vídeo. Si quieres suscribirte al canal, yo estoy aquí, encantada de que estés por aquí. ¡Un abrazo!